Buenas noches. ¿No queréis? Levantad la mano, por favor. Sí, por ahí va. Hola. Mister, aquí Javi Torres, Radio Galega, en directo para Galicia en Gólez. Entonces, supongo que contentísimo, por fin, este primer objetivo cumplido. Sí, como tú dices, evidentemente contento, feliz, orgullosísimo de los jugadores. Pero como tú dices, es un paso para el objetivo final. Y evidentemente ahora lo tenemos, lo tenemos ahí. Recuperar lo antes posible, preparar las mentes para volver a competir después de los esfuerzos que se han hecho durante los últimos días. Y a partir de ahí, estar el miércoles una vez más con este público, con este ambiente, con esta sensación de unidad, de apoyo total, pues evidentemente todo es mucho más sencillo. Sí, José Luis Óscar Martínez, de Radio Marca en directo. Antes de nada, enhorabuena por la clasificación a la promoción de ascenso. La celebración un poco hoy con el público, el recibimiento que ha tenido el equipo, no por parte del público, ¿escenifica esa unión que querías desde el vestuario, tú mismo, grada, equipo, tan necesaria en el playoff? Sí, yo creo que todo el mundo, lo dije la primera vez que me senté aquí cuando llegué, a todo el mundo nos une una misma situación y una misma característica, que es la que queremos ganar y queremos lograr el mejor objetivo, que en este caso es ese ansiado ascenso. A partir de ahí, yo creo que si lo hacemos todos juntos, va a ser mucho más sencillo. Hoy hemos tenido 22.000 personas aquí que no han parado de alentarnos en todo momento, nos han recibido antes, es una muestra del apoyo que verdaderamente necesitamos, y creo que al final he correspondido y he correspondido por los jugadores en el terreno de juego. Sí, buenas noches Juan Cudeiro del país. Tú has jugado un playoff, bueno aquí hay mucha gente que no tiene experiencia en playoff, el equipo, la prensa, la afición, tú pasaste por eso. ¿Qué te enseñó aquel playoff que te pueda valer para ahora? Pues que es muy jodido, si puedo emplear esa expresión, que es muy difícil, que hoy por hoy los mínimos detalles, las fuerzas de cómo lleguen los equipos después de 42 jornadas y no acostumbrados a jugar de domingo a miércoles, de sábado a miércoles, como nos va a corresponder, es difícil. Los jugadores no están preparados, normalmente no han tenido esa experiencia, y evidentemente es momento para tirar de mucha gente, de darle minutos a todo el mundo, porque necesitamos gente fresca, gente con capacidad para dar el máximo. Leticia Chas, en directo para Tiempo de Juego, Coruña. ¿Ves ahora la eliminatoria ante el Málaga 50-50, igualada o algún favorito? Para mí todo va a ser igualado, en esta competición no hay nada, pero este partido también lo era, independientemente que el rival estuviera descendido, nunca damos un hecho de que podamos ser favoritos o no favoritos. Ahora mismo en esta competición tenemos un handicap, que es que hemos quedado por detrás, y ese handicap implica que a nosotros no nos sirven los empates, es decir, en caso de empate, a igualdad de goles, sabemos que no hay penaltis, eso es un handicap y eso es una ventaja para ellos, posiblemente ahí es la única ventaja en la que tengan. ¿Crees que el Málaga es un equipo que mellor checa o mellora este playoff por este tramo final con Vítor Equipo mellora un moito? Bueno, lo veo que llega bien, pero evidentemente todos los equipos que están en ese playoff llegan en la capacidad de verdaderamente ilusionarse, de estar motivados para eso, el Málaga también llega en un muy buen momento, vamos a ver cómo se produce el partido, yo tengo mucha confianza, plena confianza en el grupo, y sobre todo una vez más, vuelvo a repetir, en el hecho de que hoy hemos sido 22.000 personas, posiblemente podamos ser muchas más el miércoles en el estadio. Mister, comentábamos que el Málaga llega bien, ¿en qué nivel llega el Depor a este playoff? El Depor llega con una ilusión y con una pasión por conseguir el objetivo tremendas, y eso no se lo van a quitar nadie a esos jugadores, porque me lo demuestran día a día, cuando estaban en el vestuario ahora mismo, con esa cara de felicidad de buscar ese objetivo, sabiendo que hemos cumplido el primer objetivo, que era clasificarnos, a partir de aquí son dos eliminatorias muy duras, vamos a empezar por la primera, como ya me conocéis, el partido a partido, pero evidentemente en estas situaciones ya no se habla de partido a partido, se habla de eliminatoria a eliminatoria, ya no estamos hablando de 90 minutos, sino que de 180. Mister, Pepe Torrente, Cadena, Cope y Marca, ¿qué importancia le das, porque decías, es muy jodido el tema del playoff, ¿qué importancia le das haber venido de abajo a arriba? O sea, cuando perdí el equipo en Lugo parecía que estaba la cosa muy difícil, y la celebración de hoy, no sé si es a nivel moral, que puede ser un chute, no sé si eso crees que le puede beneficiar al Depor. Seguro que nos ayuda, hasta qué punto no lo sé, pero que nos ayuda seguro, estamos en ese momento de volver a estar ilusionados creyendo todo el mundo, el equipo no perdió esa ilusión y esa creencia de que todo era posible, pero al final hemos hecho lo que queríamos, que era enganchar a todo este público, a todo este público que nos ha dado unas alas tremendas hoy en momentos también, que ha habido momentos difíciles en el partido, aunque no lo parezca, ha habido momentos difíciles y el equipo ha sabido responder, y el público nos ha ayudado. A partir de ahí, creo que llegamos en un buen momento, pero al final las eliminatorias son difíciles, son 180 minutos, vamos a ver cómo responden las piernas, pero yo creo que con la ilusión que me demuestran en el día a día, estoy convencido de que van a responder como lo han hecho hoy. Vale, muy bien. Listo, venga, gracias.